¿Y ustedes están coayudando a un fraude electoral? A mí no lo tiene que demostrar, porque yo también lo puedo demandar. Sí, yo lo entiendo, pero... Yo le estoy dando una explicación al cliente que no le puedo negar. Yo las tarjetas no las damos aquí, esa se las da directamente el PRI, ¿sí? Y no tiene ni siquiera por qué grabarle. No, sí tengo por qué grabarle porque están coayudando a un fraude electoral. Si a mí me lo comprueba adelante, pero si no yo no puedo... Claro que sí, remándeme, está en la COFIPE, está ahí donde tenemos todo demostrado.